A ti que nos apoyaste cada semana A ti que nos adoptaste como tu equipo A ti que nos diste like A ti que nos convertiste en el quinto grande A ti te debemos una disculpa Porque a ti te fallamos en la final Tuvimos todo para ganar Fuimos mejores casi todo el partido Pero cometimos los errores Que tanto criticamos en otros equipos Lalitos se hizo chico en el penal Que nos iba a dar el título Si, si, Lalo, si, Lalo Marquitos quiso ganar Caminando, las quesadillas le pasaron factura Ulises Quiso ser Rafa Márquez Pero terminó siendo Ricardo Osorio Y Santi, Santi falló como nunca Pégale Pese a todo Estuviste ahí hasta el último minuto Apoyándonos, alentándonos Creyendo en nosotros Sabemos que fallamos, que la cruz azuleamos Pero te pedimos que no te vayas Ya vendrá la revancha Este trofeo de subcampeón Ya está en nuestras vitrinas No como orgullo No nos gustan los segundos lugares Pero sí como recordatorio De lo que no queremos volver a sentir Se acabó la liga de los martes Nos queda la de los jueves Y ahí estaremos en liguilla En la final Peleando por el título Y sabemos que ahí estarás, padrino Incondicional Apasionado De tu equipo Nuestro equipo Juan Futbol Club El Quinto Grande La conquista continúa La conquista continúa La conquista continúa